Hola, muy buenas, hoy os traemos en banda en un nuevo gameplay comentado en esta ocasión de eFootball PES 2020 y la nueva entrega de la saga de fútbol de Konami que como veis ha cambiado de nombre y que regresará el 10 de septiembre a PS4, Xbox One y PC. Hace tan solo unas horas hemos acudido a Turín a un evento de presentación que ha celebrado Konami dentro del estadio de la Juve, que por cierto era la primera vez que podía asistir allí y me ha encantado el estadio, me ha parecido precioso. Y en este evento se ha anunciado pues el acuerdo de Konami con la Juve, que quiere decir que la Juventus va a ser exclusiva de PES 2020 y de las futuras entregas porque han dicho que este acuerdo es para varios años y bueno ya sabéis que esto quiere decir que no va a estar en FIFA 20, algo que ha causado bastante sorpresa, se va a llamar de hecho en el juego de Electronic Arts Piemonte Calcio y bueno pues más allá de este acuerdo pues también se podía probar el juego en esta demostración que estáis viendo que pertenece a la versión de PS4 Pro y en la que solo se podían elegir dos equipos, a la Juventus y a un equipo de leyendas. Así que a lo largo del vídeo vais a ver constantemente a los dos mismos equipos, es una pena, me hubiera gustado enseñar más, pero ya sabéis que dentro de muy poquito se va a lanzar la demo como todos los veranos, el 30 de julio concretamente y bueno pues ahí ya podréis todos probarlo, haremos también streamings en Vandal y que sepáis que esta demo que pude jugar, aunque era exclusiva del evento por el motivo de que estaba limitada solo a poder jugar con la Juventus y con el equipo de leyendas, es la misma versión que pudimos jugar en L3. Esto quiere decir que quizás hay muchas cosas que vaya a comentar y detalles y cosas que no me han gustado y demás, todo esto puede que esté solucionado de cara a la demo que saldrá en dos semanas porque va a ser una versión mucho más avanzada, casi prácticamente podríamos hablar y va a ser dos meses de diferencia de trabajo entre lo que estoy viendo en este vídeo y la demo que se lanzará. Así que bueno, esto que sepáis que sirve de primer contacto, de unas impresiones más o menos así un poco por encima de lo que me está pareciendo, pero ya os digo que muchos detalles pueden cambiar de cara a la demo. Espero que la demo sí que solucionen algunos detallitos, pero que no estropee lo que hace muy bien o lo que a mí me está gustando bastante de este PES 2020, que es para empezar el ritmo de juego, que tiene un ritmo bastante pausado, bastante lento, posiblemente diría que es el PES más lento y más simulador de toda la generación, algo que a mí personalmente me encanta. También es muy exigente en el sentido de los controles y cómo tienes que tener orientado al jugador para dar los pases, para disparar. No vale pulsar XXX según te llega el balón y empezar a dar pases automáticos, sino que tienes que controlar bien, orientarte y bueno, me gusta bastante que eso, que apuestan por el camino de la simulación, del realismo, de ser un juego exigente y no por el camino del arcade, que han tenido otras entregas y que han estado muy bien y todas las hemos disfrutado, ese PES 6 por ejemplo, pero que bueno, que en ese sentido a mí sí que me gusta este camino que han tomado, partiendo de la base de PES 2019, porque lo primero que hay que dejar claro es que es un juego bastante continuista, no esperéis una enorme revolución, pero sobre todo los que jugáis mucho a lo largo del año sí que vais a notar un montón de mejoras. A lo largo de todo el vídeo vais a ver un montón de paradones, los porteros paran muchísimo y muy bien, de hecho no vi ninguna cantada, nada raro y en cambio sí que vi un montón de paradones, que bueno, como se supone de los dos grandes porteros que tenían estos dos equipos, pero vamos, que era bastante complicado meterles un gol. Luego también noté que los tiros de fuera del área están muy mermados, cuesta mucho imprimir una gran potencia al balón y poner en complicaciones al portero, no sé si es una cuestión de pillarle el truco, de si es algo que tienen que ajustar y lo cambiar en la demo, pero creo que no conseguí prácticamente meter ningún gol desde fuera del área, era bastante complicado hacer un gran disparo desde lejos. Y luego también comentar el juego aéreo, los cabezazos, que eso sí que creo que lo deben de mejorar, porque es prácticamente imposible dar un gran testarazo dentro del área. Casi todos los balones aéreos al final se acaban chocando los jugadores y nunca llegan a golpear el balón con demasiada fuerza y es casi prácticamente imposible ver un gol de cabeza, algo muy extraño. Y creo que está bien que no sea sencillo marcar un gol de cabeza, pero tampoco que sea prácticamente imposible y que durante las casi tres horas que estuve jugando no pude ver ningún gol de cabeza y ni siquiera ningún gran cabezazo. Creo que es algo que tienen que mejorar y que cambiar. Lo que seguro que os habrá llamado mucho la atención, aunque no lo haya comentado todavía, es la nueva cámara. Como estáis viendo, tiene una perspectiva bastante peculiar. Esta es la cámara por defecto, yo no toqué nada, el juego se ve así por defecto. Y bueno, esto va a crear bastante controversia, ya he leído por ahí o he visto gente que no le gusta y que está dejando opiniones negativas. Pero a mí personalmente me encanta esta cámara. Creo que da una enorme visión de juego. Ves muy bien los espacios, cómo están posicionados los jugadores, los espacios que hay entre ellos y la cámara se va ajustando, se va moviendo de manera sutil a lo largo del partido, de las diferentes situaciones. Y a mí es que ya os digo que me encanta. Me parece perfecta para jugar un juego de fútbol. Está lo suficientemente lejos y lo suficientemente amplia y la manera en la que se coloca, ligeramente inclinada, te permite ver perfectamente el juego y trenzar jugadas. Y a mí, vamos, me encanta. A quien no le guste, pues bueno, que puede elegir siempre una cámara más tradicional. Pero os recomiendo que cuando tengáis la demo que la probéis, que jugues así con esta cámara por defecto porque está bastante, bastante bien. De momento tiene que pulirse también esta cámara porque le ocurre que cuando hay alguna transición demasiado rápida, como un cambio en el ritmo de juego que no se esperaba, por ejemplo, y estabas atacando y de repente te a lo mejor corta un defensa demasiado rápido y sale con el balón jugado muy deprisa, la cámara se queda un poco que a veces como que le cuesta seguir la acción demasiado rápido, ¿sabes? Tarda como un segundo ahí que se queda clavada y que hace feo e incluso a veces ha ocurrido que no pude ver bien una acción porque la cámara no se había movido todavía y imagino que la estarán puliendo y que bueno, que tiene margen de mejora. Pero a mí la idea, lo que estáis viendo aquí, a mí me gusta muchísimo y yo pienso jugar con con esta cámara porque ya os digo que que es perfecta para para poder jugar bien al fútbol y y hacer buenas jugadas y tener una una muy clara situación de dónde están los jugadores colocados en todo momento y darle los mejores pases. Hay otra serie de detallitos nuevos como que por ejemplo ahora con el stick derecho das pequeños toques al balón, pequeños controles, pero teniéndolo muy pegado al pie. Eso te permite pues regatear en espacios muy pequeños o hacer pequeñas colocaciones del balón sin querer desplazarlo, sin tener que correr, que creo que viene bastante bien para regatear y para utilizarlo justo antes de imprimir un cambio de ritmo. Me gusta mucho que vuelve a un sistema de regate como muy básico y por decirlo así, primitivo, pero que también me gusta porque me parece más intuitivo y que depende más de tu habilidad, de cómo sepa leer el fútbol que de hacer una combinación loca de botones. Creo que está bastante bien y en general, como os digo, aparte de por el ritmo del juego, es bastante más exigente de lo habitual porque los controles elevan mucho a los jugadores. La física de la pelota, que está mejorada y que ya de por sí siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la saga, pues todavía está mejor aún la física y el balón está más suelto en los rebotes, en cuando te llega al pie de los jugadores, a veces no se queda pegado al pie y hay unos centímetros en los que puedes perder la pelota si no controlas bien. Esto te obliga a colocar bien el cuerpo del jugador a la hora de dar el siguiente pase y hacer una pared con un compañero. Me gusta mucho este nivel de exigencia en el que no puedas, como decía antes, apretar el botón del pase constantemente, el pase corto y que vaya entrezando jugada los jugadores. Y lo mismo ocurre con los disparos. Los disparos te obligan a tener que orientar el cuerpo del jugador mucho mejor, tener en cuenta si está en carrera, si está en su pie. Y esto es muy interesante, ya no solo como comentaba en los tiros de fuera del área, que me costó muchísimo marcar un gol, sino en cualquier circunstancia dentro del área, un gol que parece fácil, que antes a lo mejor con dar un pequeño toque al disparo iba a ir para adentro. Ahora hay que tener cuidado porque como el cuerpo del jugador no esté bien orientado y demás, puedes fallar goles que aparentemente eran muy fáciles. Y a mí todo esto de que ahora sea más difícil pasar y sea más difícil disparar y que todo sea un poquito más complejo, sin que la jugabilidad, sin que lo que son los controles, los botones, se haya vuelto más difícil porque sigue siendo muy intuitivo, con prácticamente 3 o 4 botones puedes hacer todo. A mí me gusta mucho y este camino de la simulación, por así decirlo, me parece muy satisfactorio y creo que viene a afianzar todo lo que había hecho bueno la saga en esos últimos años, que yo creo que la entrega del año pasado ya estaba genial en lo que se refiere al terreno de juego y aquí sigue mejorando. Y como suelo hacer cada vez que vengo de un evento de presentación de un nuevo PES, lo primero que hice al llegar a casa fue ponerme la entrega del año pasado, PES 2019, y aunque a lo mejor viendo el vídeo o incluso cuando tengáis la demo podéis pensar bueno, no es tan diferente a la entrega anterior. Os aseguro que cuando llevéis unos cuantos partidos, yo no sé cuánto pude jugar en este evento, pero ya os digo que fueron como aproximadamente tres horas, pues luego vuelves a PES 2019 y es donde notas un montonazo las mejoras y te das cuenta de eso, de cómo ha cambiado de muchas maneras sutiles en todo, en los controles, en los pases, en los tiros, incluso en la iluminación que parece gráficamente muy parecido, pero tiene una iluminación mejorada y como más realista. Todos estos cambios los aprecian muchísimo cuando vuelves a PES 2019 y como digo, sobre todo lo van a notar pues los que habéis jugado un montón de horas a la entrega anterior o que todavía estáis seguid jugando, habéis jugado a lo largo del año, os va a parecer una auténtica revolución, incluso Konami lo dice en la presentación, que quizás sea el pro en el que haya más cambios en los últimos años, aunque no lo parezca, aunque partiendo de una base ya establecida de los dos, tres últimos años, pues eso, son pequeños retoques que mejoran bastante la fórmula y la cambian y que exigen un periodo de adaptación y de volver a aprender a jugar que siempre se agradece en estos juegos de fútbol. Esto que estoy viendo es un partido cooperativo con un compañero de Eurogamer Portugal, pude jugar con él un montonazo de partidos, pude también jugar contra la IA en el nivel más alto de dificultad y me encantó y mira qué raro que a mí en un juego de fútbol jugar contra la IA en el nivel más difícil no me gusta porque suele ser muy frustrante y muy tramposo y en cambio aquí en PES 2020 me encantó porque me ofreció un gran desafío, me obligó a jugar muy bien, pero en ningún momento me pareció que fuera demasiado tramposa, demasiado automatizada y que le saliera todo, sino que era un partido muy competido y me gustó muchísimo la verdad y no sé, ya te digo, jugando tanto con un compañero de la prensa como con la IA, disfruté el juego de las dos maneras y por igual prácticamente. Esto es todo por hoy, no me enrollo más porque quería que fueran unas impresiones bastante breves, ya que muchas de las cosas que he dicho y que he comentado puede que cambien en un par de semanas cuando salga la demo el 30 de julio, que quizás haya cambiado bastante respecto a esto que estáis viendo y bueno, en cualquier caso el juego tiene muy buena pinta, no creo que lo estropeen y tengo muchas ganas de saber qué os parece a vosotros cuando salga la demo, cuando podáis probarlo, haremos streaming, os quiero ahí en el canal comentando con nosotros a ver qué os parece el juego que yo creo que tiene muy muy buena pinta y que os va a encantar a los amantes de los juegos de fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!